¡Hurra, Shakira! ¡Hurra, Shakira! ¡Hurra, Shakira! ¡Hurra, Shakira! Sé que no he sido un santo, pero no puedo hacer nada No solo ves para mí, del hombre que no me escuchas, vivo yo No solo ves para mí, del hombre que no me escuchas, vivo yo No solo ves para mí, del hombre que no me escuchas, vivo yo Todo lo que he hecho es por ti Una tortura, palabra, nada Tanto que sea así Sigue llorando perdón Yo, yo no voy A llorar por ti Gracias a todos Gracias a todos